Ya ni recuerdo de ese besito que tú y yo nos dimos despedida El sabor de ese brillito plasmánete como flor cautiva No sé cuándo te volvería a ver Ni el bandisito volvería a correr No sabía el error que había cometido pero lo sé Ya que todo lo que fue de nosotros en el pasado ya ya se quedó Las noches de contar estrellas y viendo como el lomo no se abraza Una pepita oxícodona y palpar y eso era la única forma de verte sonreír No sé si lo soportaré Verte con quien me jurabas que no iba a ser Y ya no sé qué pasaba si tú eras mi reina pero no eso alcanzaba Me desperto a medianoche en sueños, lágrimas, plasmadas, lo único que yo quiero es que seas feliz Que lo que perdimos valga la pena para seguir Y sigo de puta promesa que me hiciste a dormir Tan la pena tirada pa' la gangueo más Y cancelada por estar junto a ti ya Ya que todo lo que fue de nosotros en el pasado ya ya se quedó Las noches de contar estrellas y viendo como el lomo no se abraza Una pepita oxícodona y palpar y eso era la única forma de verte sonreír No sé si lo soportaré Verte con quien me jurabas que no iba a ser Dáncha La Angie Gracias por ver el video.